Por ahí algunas cuestiones de convivencia, por lo menos cuando tengan las clases conmigo. La idea es que vamos a aceptar a los participantes, a los alumnos, hasta las 20.10. Entonces, no más que eso, porque si no, luego cuando empieza la clase, se hace bastante tedioso ir aceptando gente, entonces se interrumpe la clase, tenemos que volver atrás o volver a empezar. Y la idea es hacerlo dinámico. Por ahí, otra cosa que quiero que me digan es, si todos me escuchan bien, si todos me escuchan, si ponen sí en el chat, me va bien, perfecto. Genial. Por lo menos, creo que hasta fin de año, las clases mías, voy a estar acompañado por el doctor Matías Tonellier, médico terapia intensiva, un gran y excelente profesional, que la verdad sabe un montón, muy estudioso también, así que bueno, vamos a tratar de aprovecharlo lo más posible. Por ahí, cualquier duda o consulta que tengan, ustedes la pueden regresar tanto a mí como a él, así que sepan aprovechar todo lo que les podemos brindar. La clase, de hoy va a contar con dos partes. Una parte, en la cual vamos a hacer la resolución del trabajo práctico, imagino que todos ya más o menos lo leyeron, o lo pudieron hacer, y posteriormente, se van a hacer presentes tres casos clínicos, donde vamos a ver así mínimamente, cómo el desorden guiónico puede llegar a alterar ciertas funciones del organismo. ¿Sí? Entonces, traten de, sí, el timbre del fondo es porque está llegando gente, y sinceramente no sé cómo se saca. Así que, bueno, si se escuchan una campanita es porque está llegando gente, por eso. ¿Bien? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase. Díganme si todos ven el Power. ¿Sí? ¿Todos ven el Power? Bueno, me presento, mi nombre es Federico Sensi, soy licenciado en quimiotensología, especialista en terapia intensiva y en fisiología del ejercicio, y como les comentaba, el doctor Martíaz Togelier, médico terapista, ecografista, y gran persona también. Bien. Para comenzar, vamos a ir viendo punto por punto cada una de las partes del trabajo práctico que, a mí entender, la verdad es que bastante, bastante, bastante sencillo de comprender, y creo que no, que no, que no debería tener mayor dificultad a la hora de realizarlo, o de interpretar ciertas cosas que ya las han visto en biología, o en mistología, o en bioquímica, ¿sí? Entonces, no creo que haya un gran inconveniente en la resolución de este trabajo práctico. Pati, vos cualquier cosa que quieras agregar, o decir, interrumpíme. Dale, cómo no. Bien. Bueno, fíjense, vamos a ir por partes, ¿sí? En el primer enunciado, ¿sí? Nos dicen que hay que analizar, ¿sí? Un modelo, ¿sí? De una célula nerviosa, donde este, donde se señalan cada una de las partes de esta célula que ustedes deberían haber ido colocándole el nombre, ¿sí? A cada una de estas partes. Para simplificar eso, lo que hice ya previamente es colocar una imagen para que podamos ver a qué corresponde cada una de esas flechitas que se señalaban en el esquema, ¿sí? Fíjense, a ver, esto ya biología de primer año, pero bueno, repasemos, fíjense, el núcleo, el cono axónico, que es donde comienza todo el axón, los nodos de Ranvier, el axón propiamente dicho, las vainas de Merina que van a recubrir a ese axón, una rama colateral de este axón, los botones hilápticos o teledendrones, las dendritas, la sustancia de Nísel, y el cuerpo o soma de la célula, ¿sí? Todas y cada una de estas partes eran las que ustedes debían marcar específicamente en cada una de de esas de esas flechitas con números que tenían en las figuras, ¿sí? No creo que haya habido muchos inconvenientes en hacerlo, cualquier libro de fisiología o inclusive de histología o de anatomía también marca cada una de las partes de la neurona, ¿sí? Entonces, luego nos decía ¿sí? que debíamos señalar dentro de la figura donde se ubicaban distintos tipos de canales, ¿sí? como los de canales voltajes dependientes, ligando dependientes o los canales de difusión, o sea, del sodio de potasio o los canales de voltajes dependientes del calcio y cómo se asociaba en la ubicación de cada uno de ellos con respecto a la función que iban a tener, ¿sí? Principalmente y por ahí lo más importante y lo más relevante es saber ubicar dónde se encuentran los canales voltajes dependientes para poder interpretar el porqué viaja el potencial de acción de una forma saltatoria, digamos, ¿sí? Entonces una de esas de esos porqué es que los canales en este caso se encuentran bien, bien, bien en lo que es el nodo de Ranvier, ¿sí? En el nodo de Ranvier encontramos al canal de sodio voltaje dependiente y de forma paranodal, ¿sí? Es decir, al lado, como flanqueándolo de ambos lados o rodeándolo, vamos a encontrar lo que son los canales de potasio voltaje dependiente, ¿sí? Esto es importante poder determinar en qué zona principalmente se encuentran estos tipos de canales para explicar cómo viaja principalmente o cómo se propaga el potencial de acción, ¿sí? Los canales voltaje dependiente de calcio, en este caso, vamos a ver que se van a encontrar cerca del botón terminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso cuando llega, ya cuando se produjo y llega el potencial de acción, en este caso vamos a encontrar los canales de calcio voltaje dependientes, ¿sí? Y ese calcio que va a ingresar a este botón presináptico es lo que nos va a facilitar o lo que a la neurona le va a facilitar para liberar los neurotransmisores hacia la endividuación áptica, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a ver un poquito más ampliamente cómo es ese mecanismo, pero lo importante es que sepan dónde se encuentran este tipo de canales. Los canales ligando, ¿sí? Ligando dependientes los vamos a encontrar principalmente dentro de esta célula en las dendritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sinap supongamos que esta es una neurona posináptica, ¿sí? Y acá hay una neurona presináptica cuando se liberan los neurotransmisores y se van a unir a esos receptores ligando que están en la membrana de la neurona posináptica, ¿sí? Y cuando ese neurotransmisor se une a ese receptor, ¿sí? Se va a generar el ingreso de sodio, por ejemplo, o de potasio o de cloro, independientemente de la función que tenga ese receptor, ¿bien? que es el estímulo siguiente que le va a seguir a esa célula, ¿bien? Entonces, la ubicación del receptor siempre va a ser en este caso de esta célula en las membrinas. Y bueno, y los canales de difusión, tanto eso y de potasio se encuentran a todo lo que es lo largo de la prolongación del axón para que el potencial de acción, digamos, tenga un viaje continuo, ¿sí? Y se vaya despolarizando toda la membrana del axón. Recuerden que el potencial de acción se origina en lo que es el cono axónico de la neurona o de la célula nerviosa. ¿Bien? Mati, ¿algo quieras decir? Agregar. No sé si estás. Está muteado, profe. ¿Estás? Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, disculpame, disculpame, perfecto, nada para agregar. Bien, perfecto, sí. Gracias. Te disculpas. Se me había perdido el profesor. No, no, estoy dominando. Bien, en el segundo punto, ¿sí? En este caso, también hay que analizar, ¿sí? Un gráfico donde nos muestra un gráfico del potencial de membrana en función del tiempo, ¿sí? Y fíjense que hay una serie de cartelitos donde nosotros debemos ir poniendo el nombre y apellido, digamos, a cada una de esas partes de la curva del potencial de acción, ¿sí? Entonces, fíjense que es el número 5, esto sería lo que es el potencial de membrana o el potencial de reposo. En este lo que nos está mostrando es el umbral que debe alcanzar para generar una despolarización, ¿sí? Luego, el número 8 sería la repolarización, el número 10 sería la hiperpolarización y el 9 ya sería cuando se restablece nuevamente el potencial de un nuevo espacio. Si era bastante no se escucha Fede, no se escucha a mí se había había sido internet se fue volvió bueno, vamos a esperarlo, seguramente se le cortó un poco la comunicación simplemente repasar los puntos y sobre todo entender qué es lo que pasa en la célula, ¿sí? Recuerden que cuando la célula se despolariza es porque se hace positivo en su interior y eso se debe principalmente a la apertura de canales de sodio, ¿sí? Concomitantemente con eso se van abriendo canales de potasio y finalmente digamos se cierran los canales de sodio y quedan abiertos los potasios haciendo que la célula se repolarice. Esto es un mecanismo digamos que se sostiene digamos en el tiempo y después yo voy a explicar voy a esperarlo ahora a Fede pero comentarle dos o tres casos de cómo esto uno lo lo puede interpretar con un paciente en la práctica ¿sí? Este si no espérenme un segundo que voy a buscar la pantalla y voy a compartir hasta que se hasta que vuelva Fede un segundo bueno esperadme bien acá un poco lo que decía espérenme chicos ¿ustedes me escuchan? ¿alguno me escucha? Sí profe se escucha dale 10 10 posiciones bueno lo que decía acá lo esperamos a Fede un ratito y si no arranco y sigo así no puede ser que haya un problema de conexión que nos puede pasar acá lo que lo que mencionaba ¿ven el fondo de pantalla mío o no? no 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 esperen esperen que short screen discúlpenme pero yo con esto soy ahora ven algo sí ahora sí bueno poco retomando lo que decía Fede hasta que vuelva acá tenemos digamos en las en las asociencias del tiempo en milisegundos y en las ordenadas el voltaje que es el potencial de membrana lo importante que uno entienda que esto siempre es un ciclo ¿sí? y habitualmente el potencial de membrana anda por acá menos 70 para que se despolarice la célula uno debe superar este umbral que es menos 50 se hace más positivo la diferencia en el punto 7 yo lo que pondría son los canales la apertura de canales de sodio porque esto obviamente hace que se positivice la célula y con convictante este punto digamos ya los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio ¿sí? recuerden que es importante saber que dentro de la célula uno tiene mucha digamos concentración de potasio en relación al extracelular ¿sí? y al revés en relación al sodio el sodio en el extracelular tenemos mucho sodio y en el intracelular poco ¿por qué es importante saber esto? es porque uno tiene que entender para dónde va a fluir el ión en forma digamos pasiva y esto es porque es muy importante entender esto yo para vamos a hacer así yo voy a lanzar con los tres casos que armé hasta que vuelva a Face y si no le doy la parte de él para no superponerlos por ahí repetir exactamente todo lo mismo espérame un segundo bueno esto lo va a terminar él esto es la esto es una yo trabajo chicos yo trabajo con una terapia intensiva en la cual descubrí que la terapia intensiva es fisiología y fisiopatología aplicada entonces siempre estudié con el objetivo de en qué puedo aplicar lo que estoy estudiando o en qué me va a servir a mí me pasaba en la facultad bueno que estudiamos un montón de cosas y no sabía cómo eran las aplicaciones les pongo el primer ejemplo tenemos un paciente de 45 años que tiene insuficiencia crónica que esté en diálisis tres veces por semana y que usted está atendiendo llega a la guardia por debilidad generalizada tetraparece es decir prácticamente no puedo movilizar los miembros superiores e inferiores y en el interrogatorio el paciente nos cuenta que no sabemos por qué motivo pero él decidió no diálizarse ustedes entiendan que la diálisis es un procedimiento es como es la terapia de sustitución renal ¿sí? entonces como que durante dos o tres días no funcionaba mi riñón entonces esto que genera acumulación de potasio ¿sí? si ustedes recuerdan las concentraciones que uno tiene uno sabe que la concentración intracelular de potasio obviamente es mucho mayor que la extracelular ¿qué pasa? cuando tenemos exceso de potasio en el extracelular a la célula le cuesta más sacarlo por una cuestión de concentraciones y de gradientes ¿sí? ¿esto en qué se traduce? que si yo tengo un paciente con un potasio de 7 y no se lo bajo probablemente empecemos con arritmias cardíacas desde taquicardias supraventriculares ventriculares hasta que pueda fallecer ¿sí? entonces este tema que nosotros lo vemos en el práctico ahora que uno lo ve como digamos como un modelo teórico es fundamental que uno lo que uno lo entienda y le dediquen tiempo y estudiarlo porque con eso ustedes en la práctica médica van a ver un montón de cosas que la van a la van a poder entender y van a poder resolverlo ¿sí? muchas veces si uno ¿me escuchan ahí? ¿lo viste? sí, sí acá estoy Fede hacemos así mirá yo seguí metí patas y ahí les comenté los chicos recién el primer caso si vos querés retomar para que salgo si vos querés retomar donde vos dejaste hacemos así yo no sabía en qué está tu situación así que salgo y dejo de compartir después yo sigo ahí va ahora sí bien bueno disculpen disculpen ahora sí lo que les decía es que retomando mil disculpas no sé qué le pasó a la corrección de internet pero bueno lo que lo que habíamos visto y lo que habíamos dicho es cada una de las partes del potencial de acción ¿sí? y lo interesante en este caso era ver qué canales ¿sí? durante este periodo de potencial de acción eran los que estaban activados inactivados cerrados o abiertos ¿sí? por lo tanto vamos a ver que en esta figura ¿sí? o en esta imagen donde si vemos acá como un rayito que es el estímulo fíjese en lo que es el primer tercio ¿sí? de la de la curva ¿sí? vamos a ver que los canales tanto de sodio como potasio ¿sí? pero principalmente el sodio tienen como dos compuertas ¿sí? una compuerta de excitación ¿sí? que se la denomina M ¿sí? y una puerta de inactivación que se la denomina H ¿bien? durante el periodo o este primer tercio ¿sí? tanto la compuerta de inactivación que es la H como la compuerta de activación ¿sí? se van a abrir ¿sí? producto de este estímulo de del potencial de acción recuerden que son canales dependientes de voltaje se van a abrir estas compuertas y va a haber un influjo ¿sí? de sodio hacia dentro de la célula para cambiar esta neutralidad esta esta electroneutralidad que tiene la célula ¿sí? y generar ese cambio y este producir que el interior se vuelva más más positivo ¿sí? con respecto al exterior y que se produzca este potencial de acción ya en el en el en el último tercio ¿sí? las compuertas de inactivación ¿sí? del potasio que eran las hachas recuerden se empiezan a como ir cerrando ¿sí? de a poco se van cerrando y lentamente se empiezan a ir abriendo las compuertas de activación para el potasio que tienen de nombre M ¿sí? entonces estas compuertas se van abriendo entonces empieza a haber un menor influjo de sodio hacia el interior de la célula y un mayor eflujo de potasio de parte de la célula ¿sí? entonces entre el primer tercio de la parte de la repolarización ¿sí? ya estas compuertas de inactivación para el sodio ya están prácticamente cerradas y las puertas de activación para el potasio están ¿sí? ya prácticamente abiertas en su totalidad y para la última fase ¿sí? de la repolarización tanto las puertas de activación como de inactivación para el sodio se encuentran cerradas y las puertas de activación para el sodio se encuentran netamente abiertas por lo cual genera un eflujo de potasio en gran cantidad ¿sí? lo cual genera que la célula ¿sí? sobrepase su potencial de reposo ¿sí? y se hiperpolarice y que llegue prácticamente hasta menos 90 milivoltios y luego se ponga en acción la bomba de sodio de potasio ¿sí? para que retorne nuevamente a su potencial de reposo y en esto ¿sí? acá lo que podemos asociar y también decir el porqué del periodo refractario absoluto y del periodo refractario relativo es que durante el periodo refractario absoluto ¿sí? no se van a poder generar nuevos estímulos ¿sí? por más que el estímulo valga la redundancia sea muy fuerte ¿sí? o sea un estímulo muy intenso ¿por qué? bueno simplemente o por la simple razón de que todavía hay un influjo de sodio hacia la célula ¿sí? entonces durante durante este periodo durante el periodo refractario absoluto donde todavía no estaban cerrados completamente estas compuertas para el sodio ¿sí? va a haber o va a seguir habiendo una entrada de sodio hacia la célula entonces por más que se produzca un estímulo ¿sí? de gran duración o un estímulo muy grande no se va a generar otro nuevo potencial de acción pero durante el periodo refractario relativo ¿sí? donde ya las compuertas de los canales del sodio ya están cerradas ¿sí? y hay una apertura neta de lo que es de la compuerta de activación para el sodio en este caso vamos a necesitar ¿sí? que el estímulo que se genere en esta zona sea un estímulo mayor ¿sí? de que produjo este potencial de acción ¿por qué? porque la célula lentamente se va hiperpolarizando entonces si la célula se va hiperpolarizando yo necesito un estímulo mayor ¿sí? para que llegue hacia el umbral y se genere nuevamente un potencial de acción ¿bien? o sea que durante la hiperpolarización necesito un estímulo más grande para que se produzca un nuevo potencial de acción que si la este si la se encuentra en el estado del potencial de membrana potencial de reposo ¿bien? este no entendí la función de los canales de distribución de sodio y de potasio en este caso fíjense va de nuevo este fíjense cuando se produce el potencial de acción ¿sí? van a haber distintas corrientes principalmente del sodio y del potasio ¿bien? que son los iones que nos van a generar este cambio ¿sí? en la célula para que se produzca el potencial de acción ¿bien? ¿se entiende? hasta ahí todos entendemos eso ok fíjense fíjense en el primer tercio ¿sí? de la despolarización en el primer tercio de la despolarización el estímulo va a generar ¿qué? los canales del sodio ¿sí? y los canales de sodio tienen dos compuertas ¿sí? una compuerta de inactivación denominada H y una compuerta de activación denominada M ¿bien? al ser canales dependientes de voltaje cuando llega a un voltaje determinado se van a activar ¿sí? entonces esta activación genera la apertura ¿bien? de una de de las compuertas tanto de inactivación como la apertura de la compuerta de activación eso genera un influjo de sodio hacia la célula o sea genera que ingrese sodio a la célula cuando ingresa sodio a la célula ¿sí? hay un cambio ¿sí? en la electroneutralidad de la célula ¿sí? es decir el interior se vuelve más positivo ¿sí? eso es lo que genera toda esta espiga ¿sí? que es el potencial de acción que es la despolarización ¿ok? en el último tercio de la despolarización en el último tercio de la despolarización ¿sí? estas compuertas del sodio se van a ir a empezar a cerrar se van a ir cerrando ¿sí? para que se produzca nuevamente la repolarización de la célula entonces para que se produzca la repolarización de la célula entonces una vez que empieza la repolarización ¿sí? esos canales o esas compuertas que activan el ingreso del sodio se empiezan a ir cerrando para darle paso a la apertura completa de las de los canales para para generar la apertura completa de las compuertas de los canales de potasio así empieza a haber un influjo ¿sí? hacia el interior de la célula entonces influjo porque ingresa el potasio perdón egresa perdón el potasio de la célula para tratar de este volver nuevamente el interior a hacerse más negativo por ende lo consigue ¿sí? porque genera una hiper polarización ¿sí? llegando a casi menos 90 milivoltios y luego ¿sí? en esta zona tiene que actuar la bomba sodio-potasio ¿sí? ¿para qué? para sacar todo el el sodio que quedó dentro de la célula y para ingresar ese potasio afuera de la célula ¿sí? y que esa célula retorne nuevamente a su potencial de reposo ¿bien? ese es todo digamos el caminito que se tiene que seguir para que la la célula nerviosa retorne nuevamente a su potencial de membrana exactamente son los canales de fuga exactamente exactamente yo tengo una pregunta en el esquema que tenemos como como ejercicio por debajo de lo que sería al menos 50 que se produce un potencial local tendríamos a ambos canales cerrados ¿no? no ya se empezaron a abrir porque porque si no no se podría generar el potencial de acción claro porque eso no entiendo porque en el libro dice que están cerrados pero que igual se genera como una despolarización por otros otros por los receptores y que eso genera una corriente de claro no claro sí 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 entonces es cierto o sea lo que lo que se podría ver lo que se podría decir digamos es que el potencial generador en este caso el potencial subumbral que alcanza ese umbral podría ser o está dado en realidad por un canal tipo ligando que se une por ejemplo en la contracción o en la contracción del músculo por ejemplo que la cetilcolina se une a ese receptor ¿sí? genera un ingreso de sodio y la unión de distintos neurotransmisores a distintos canales ¿sí? genera una entrada masiva de sodio y es lo que posteriormente se va a traducir como el potencial de acción porque ese potencial de acción se transmite hacia toda la fibra del músculo y activa lo que son los canales de sodio dependientes de voltaje por eso se produce esta espida o ese potencial de acción principalmente no sé si estoy claro sí entonces en resumen tendríamos abiertos canales de sodio pero cerrados los de potasio en ese sector claro sí entendí sí 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 profe ese sería digamos el potencial graduado o no claro bien y lo que les estaba diciendo no sé si les termine de decir no me acuerdo ya es lo de los periodos reclactares que me parece que sí ya 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 arrancaba sí sí bien perfecto Mati ¿algo querías decir o agregar a todo este asunto? no también en relación a la pregunta de los chicos es a veces no es uno o dos canales sino que la célula es algo complejo que hay múltiples canales muchas veces es el balance de algunos digamos de algunos canales pero para no confundirlo es más complejo no es que en el punto 5 no es solo que están cerrados los canales de potasio sino que hay un montón de otras estructuras que mantienen ese nivel de potencial de lana que ante la llegada de algún estímulo produce una apertura masiva de los canales de sodio generando potencial de acción ¿me escuché a Cefé? ¿están ahí? sí, lo escuchamos por usted pero lo perdimos de vuelta me parece a ver a ver perfecto Fede, Fede, Fede ¿dónde estáis? bueno lo perdimos de vuelta bueno disculpen las cuestiones tecnológicas bien de lo que dio Fede hasta ahora alguna pregunta alguna duda lo importante es tener claro en cada paso qué es lo que está pasando y siempre tener en cuenta la concentración de iones dentro y fuera de la célula que es lo que va a condicionar un montón de cosas y esto es un proceso complejo y dinámico hay muchas interacciones de un montón de cosas la idea de esto es tener un marco teórico para entender qué es lo que pasa habitualmente ¿sí? Banca en un chiquitín a ver en qué estamos a ver el potencial del equilibrio de que iones se relaciona con los momentos de inversión de potenciales en cada fase del potencial de acción no quiero poner el power porque por ahí si nosotros analizamos la primera parte que es la ascendente lo que he mencionado hasta prácticamente lo que ocupa toda la despolarización es el ingreso masivo de sodio que es un voltaje independiente y se genera por ese estímulo una apertura masiva a eso le sigue cuando ya llegamos como a la punta de potencia en la acción un cierre de esos canales y empieza con la apertura de los canales de potasio y así se va generando una ¿cómo se llama? una repolarización de la célula las comportas de inactivación del canal justamente de sodio es justamente inactivar ese canal él dijo que tenemos dos comportas una para la apertura y otra para el cierre la comporta para la inactivación es cuando ya se produzca el potencial de acción y se activa la puerta de inactivación de los canales de sodio que hace que se cierren los canales y bueno y si nosotros pensamos que se cierran los canales de sodio y quedan los canales de potasio abiertos donde por concentraciones donde en la célula tenemos mucho más concentración de potasio que en el extra celular va a salir en forma pasiva potasio al exterior y eso en forma sostenida hace que obviamente que el potencial de membrana se negativice si se negativiza más de lo habitual ingresamos a la hiperpolarización de la célula la bomba sodio potasio ATPASA no se activa solo durante la hiperpolarización se activa continuamente lo que hace en ese caso la hiperpolarización es justamente sacar el sodio que ingresó y ingresar el potasio que se perdió pero no es que solo se activa en esa etapa está activa habitualmente Profe igual en la pregunta que hizo el compañero la compañera no leí donde dice que el potencial de equilibrio de aviones se relaciona en un momento de inversión de potencial en cada fase ¿no se refiere al potencial de equilibrio que llega en el momento donde entran sodio y sale potasio? a ver déjame ver ahí está ahí Pati hasta de vuelta acá los chicos tienen una duda y no sé si les entendí si querés repetir la pregunta si lo escuchamos todos que es reinteresante si va en cuotas en la clase igual es la respuesta de la siguiente pregunta así que por ahí que se refiere a lo que es el potencial de equilibrio del sodio y el potencial de equilibrio del potasio claro fíjate que dentro de de las espigas cuando en este a ver cuando el potencial de acción es cuando más se acerca el potencial de equilibrio del ion sodio por ejemplo es cuando está casi a más 45 más 55 que es el potencial de equilibrio del ion sodio por sí solo bien y el potencial de equilibrio del potasio sería más o menos en las fases de la hiperpolarización que es cuando el ion o es cuando el ion tiene cuando el ion sodio por sí solo el ion potasio perdón por sí solo tiene su potencial de equilibrio a los menos 90 milivoltios que es casi cuando coinciden esas inversiones en la en la en la en la fase del potencial de acción ¿sí? a eso se hace se hace referencia más que nada este la pregunta no sé si queda claro sí sí profe bien bueno bueno fíjense los cambios de potencial de membrana entre el reposo y el umbral son de tipo desprovisante pero no parte del potencial de acción y se denomina potenciales locales o potenciales generados fíjense en este caso tenemos dos gráficos los cuales se relacionan entre sí ¿sí? y fíjense cómo cómo cada uno de los estímulos que están acá abajo en rosado se van graficando en este en esta imagen de potenciales ¿sí? entonces tenemos un estímulo bastante pequeño lo cual no llega a generar o no llega directamente a lo que es el umbral ¿sí? luego posteriormente se realiza otro estímulo el cual es mayor que el estímulo anterior pero tampoco alcanza lo que es el umbral luego se realiza un estímulo mayor ¿sí? se produce un estímulo mayor que alcanza alcanza el umbral ¿sí? y se produce el potencial de acción y luego para que se vuelva a producir un nuevo potencial de acción este estímulo tiene que ser aún mayor ¿sí? ¿por qué? porque en este caso las células se encuentran en la fase de hiperpolarización ¿bien? fíjense en esta zona para que se genere una hipotesis de acción como es el periodo refractario relativo tiene que haber un estímulo aún mayor ¿sí? entonces lo que nos lleva a esta curva ¿sí? es la curva de intensidad y duración donde nos explica básicamente cómo debe ser la intensidad del estímulo y la duración del mismo para que se produzca un potencial de acción fíjense si la duración del estímulo es breve pero es intenso va a generar un potencial de acción ¿sí? ahora si la intensidad del estímulo es baja pero duradera en el tiempo puede llegar a generar un potencial de acción ahora si la intensidad es baja pero la duración del estímulo es lo suficientemente prolongada para generar un potencial de acción se puede llegar a desencadenar ¿sí? entonces fíjense que hay distintas formas de aplicar un estímulo ¿sí? y este estímulo va a depender de la intensidad que tenga y de la duración ¿sí? lo cual a la intensidad se lo conoce como cronaxia ¿sí? y a la duración se lo conoce como reobase ¿sí? de de un estímulo ¿bien? entonces lo mismo es lo que estamos viendo en este caso acá ¿sí? entonces si el estímulo no llega a generar o no llega al umbral para superarlo y generar un potencial de acción ¿sí? es un estímulo que carece de intensidad y de duración ¿sí? ahora si ese mismo estímulo pequeño ¿sí? tiene una gran duración en el tiempo tal vez sea lo suficientemente prolongado como para desencadenar un potencial de acción ¿sí? ¿me explico? ¿se entiende cuál es la idea del del gráfico? ¿se entiende ¿no? ¿sí? bien perfecto genial no mucho más para 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 analizar de este no sé Mati ¿vos? no me parece que quedó claro súper claro nada para agregar vamos al punto número 4 y acá este este punto la verdad que está bastante bastante interesante de analizar fíjense acá ya empezamos a hacer lo que es un poco la integración de lo que es la sinapsis ¿sí? fíjense acá hay un modelo gráfico de potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios ¿sí? donde si se acuerdan yo les había dicho que el potencial de acción viajaba hasta los botones terminales y que en estos botones terminales iba a haber fíjense fíjense por acá viene el potencial de acción ¿sí? viene todo lo que es el potencial de acción despolarizando y en esta zona se van a encontrar los canales de calcio voltaje dependientes ¿sí? y esos canales de calcio voltaje dependientes van a permitir van a permitir a estas vesículas que contienen los neurotransmisores unirse a la membrana interna del botón presináptico ¿sí? por un conjunto de proteínas integrinas ¿sí? que es el complejo SNARE donde permite la adhesión la unión de la membrana externa de la vesícula a la membrana interna del botón terminal y que eso por medio de exocitosis libere el neurotransmisor libere el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica ¿bien? este neurotransmisor se va a unir a un receptor ¿sí? un receptor posináptico que es un receptor ligando dependiente en este caso ¿sí? ¿por qué? porque ese neurotransmisor se va a unir y este canal ya tiene una función específica puede ser que se une este neurotransmisor acá y permita el pasaje de sodio ¿bien? y genere una o desencadene un nuevo potencial de acción que la estimule ¿bien? o este neurotransmisor se puede llegar a unir a este receptor y ese receptor va a producirle el ingreso de cloro por ejemplo y va a hiperpolarizar la membrana o la célula siguiente ¿cuál es el caso más este o uno de los de los casos más este de los de los ejemplos más clásicos ¿sí? el glutamato el glutamato se une al receptor de la membrana posináptica y permite el ingreso de sodio entonces estimula la célula el GABA el GABA se une al receptor posináptico y permite el ingreso de cloro entonces hiperpolariza a la 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 a toda la neurona ¿sí? entonces la función en este caso no va a estar dada por el neurotransmisor sino que va a estar dada por el receptor ¿sí? eso es siempre así tengan en cuenta eso entonces volviendo al al gráfico fíjense en este gráfico vamos a ver un primer potencial de acción que corresponde al potencial de acción nervioso ¿sí? de la célula presináptica fíjense que acá hay un potencial subumbral ¿sí? o un potencial generado ¿aquí corresponde esto? bueno básicamente a la unión de los neurotransmisores a los canales y el pequeño pasaje en este caso si es excitatorio de sodio a la célula ¿sí? entonces todos estos neurotransmisores se van a unir a los diferentes receptores que va a haber en la membrana posináptica y va a haber un ingreso relativamente lento de sodio a la célula ¿bien? cuando cuando este PEPS o la suma de estos PEPS alcanzan el umbral se va a producir un potencial de acción y este nuevo potencial de acción se va a transmitir a lo largo de la membrana posináptica y va a activar a los canales de sodio voltaje dependientes y va a producir que haya una despolarización de esta célula ¿sí? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿sí? hay algunas preguntas en el chat ahí ahí estoy viendo a explicar el punto del TP ¿qué quiere que explique? ¿todo otra vez? ¿o parte? ¿qué es lo que no se entendió? a ver vamos nuevamente fíjense acá lo que hay que analizar es este gráfico yo le puse les puse este gráfico aparentemente lo perdimos bueno igual en el fondo de la pantalla sigue estando la imagen bien en la primera en la primera curva que es la que la señora llega y se fue a ver si regresamos creo que por ahí lo más confuso había quedado en la parte del medio en la cual teníamos un potencial que era subumbral en realidad lo que dice Federico ahí es que digamos con la con la conexión del neurotransmisor con los receptores se produce un influjo de sodio pero bajo que no llega todavía a despolarizar a llegar al potencial de acción hasta que llega a cierto límite y después podemos ver en el punto 3 de la figura que mostró él que ahí llegamos al potencial de acción banquen un segundo podemos ver casos clínicos si yo no tengo problema pero esperemos lo esperemos lo a Fede para que se termine para que termine y bueno a veces pasa esto con la tecnología estamos un rato me pasó el otro día en otra charla también que se cortó ahí leyendo una pregunta de Analia es subumbral se da cuando el neurotransmisor suene con los receptores canales exacto y se produce un ingreso lento ya cuando el ingreso es masivo de sodio ya pasamos al potencial de acción bueno démosle un changui y ahora vemos disculpen la voz pero estoy reifónico la idea que todo esto que estamos analizando y que como viéndolo minuciosamente todo esto tiene un correlato clínico y todo esto si uno lo entiende bien el día de mañana uno puede tomar medidas terapéuticas diagnóstico terapéutico con los pacientes que es lo que a mi me gusta a mayor entendimiento la fisiología pasa a ser para nosotros lo que trabajamos en terapia intensiva el digamos el el corvo el corazón de porque muchas cosas que hacemos desde el ventilador desde otras cuestiones tienen que ver con el análisis de la fisiología este y leemos mucho a Gaiton porque para nosotros todo eso es el referente en todo esto mancamos dos minutos más y no yo arranco con los casos los canales de calcio todos digamos todos tienen todos tienen participación si uno busca los demás canales de calcio sobre todo en la fibra muscular y miocárdica por eso generalmente los trastornos de calcio principalmente afectan al músculo cardíaco y al músculo esquelético después les voy a comentar un ejemplo de eso como les decía en el músculo y en el músculo esquelético y cardíaco tenemos más concentración de canales de calcio y el potencial de acción muchas veces es generado por el calcio y no por el sodio entonces tendría una acción similar a lo que es los canales de sodio pero principalmente en el músculo esquelético y cardíaco entonces su apertura favorece digamos la aparición del potencial de acción y también como son canales lentos y su la apertura de estos canales lentos también aumentaría lo que es el tiempo de despolarización pero no no quiero agregarles cosas porque por ahí lo dice Fede y no mezclamos todo bien un estímulo inhibitorio lo que pasa es una de perpetuación de B entonces o sea ir al revés de lo que vimos si exacto en realidad si usted el concepto que dijo recién Fede contestándole a Francisca cuando uno por ejemplo no le indica una venza de cepillo a un paciente supongamos que esos son mirazolam cualquier venza de cepina lo que hace eso justamente esa medicación es actuar en después digamos de los como se llama de los sectores GABA y eso perdón de los sectores GABA y eso lo que hace es actuar abriendo los canales de cloro hiperpolarizando la célula ¿sí? sí hiperpolarización sería lo contrario despolarización para que lo entendamos el estímulo inhibidor tiene que ver con eso nosotros hablamos de estímulo excitatorio es cuando se produce despolarización y el estímulo inhibitorio cuando hablamos de hiperpolarización ¿sí? a ver le hago lo de Fiorella es el estímulo excitatorio ahora que ingresa eso y polizándose el estímulo inhibitor tal cual perfecto lo que dice Fiorella exactamente porque todo lo que genere carga positiva en el interior digamos de celular o sea que negativice el potencial de membrana se considera inhibitorio llamémoslo hipopolarización y al contrario todo lo que genere digamos cargas positivas en el interior celular es despolarización bueno avanzo con los casos porque no sé cómo venimos mil disculpas por estas cuestiones técnicas pero bueno ese nos pasa ¿qué va a ser? un segundo voy a compartir pantalla de los casos así avanzamos bien este de vuelta que les mencioné recién que habíamos visto hace un ratito este paciente fíjense la importancia de lo que es el potasio y la regulación del potasio tanto intra como extracelular ¿sí? fuera de digamos fuera de lo que uno estamos entendiendo todo esto en la práctica clínica los trastornos de potasio cualquiera que tiene una formación clínica sabe que son severos entonces que hay que darle muchísima pelota ¿sí? nosotros si uno trabaja y tiene un paciente que está con un potasio de siete sabe que es una emergencia sabe que puede hacer una arritmia grave en cualquier momento y esto principalmente porque se altera digamos todo lo que es el potencial del membrano que estuvimos viendo y se pueden generar ciertas despolarizaciones que generen trastornos en la iniciación y en la conducción de un impulso nervioso la idea no es que entiendan todo esto pero la idea es que esto que estamos viendo de esta charla que arrancó Fede tiene que ver con algo que ustedes van a tener que manejar sí o sí porque depende de esto tomar un montón de decisiones el día de mañana a ver vamos al segundo caso perdón me pasé alguno habrá escuchado que bueno este es un paciente que tiene 65 años hipertenso diabético tipo 2 con hipotiroidismo que tuvo un ACV químico previo entonces te llega la guardia ¿por qué? por deterioro el sensorio deterioro el sensorio es que está poco reactivo tiene un glasgo bajo responde poco que cambió lo que era el estatus de un neurologio ¿sí? uno lo que hace principalmente es pedir una tomografía de encéfalo y no vimos ninguna nueva lesión ahora le hicimos un laboratorio y ¿qué encontramos? que el sodio la anatremia el sodio en sangre estaba en 102 tengan en cuenta que el sodio normal la anatremia normal que es el sodio que uno mide en el plasma está en 335 y 145 ¿sí? este paciente si uno no le repone adecuadamente probablemente deteriore más el sensorio y haga convulsiones ¿sí? esto que por ahí se los tiro así como una cosa que ustedes dirán que corno no tiene que ver con el práctico es para que ustedes entiendan que todo lo que ustedes están estudiando ahora lo que estamos repasando es algo que me va a servir para cuando yo atiende a un paciente y tengan que entender qué es lo que le está pasando ¿sí? esto es algo que uno va a ver muy frecuente en la práctica ¿sí? que puede llegar a ver muy frecuente en la práctica eh bien espérame un segundito bueno y el último caso la idea de no llenarlo de un montón de casos la idea de decir esto que estamos tratando de entender que tiene obviamente su complejidad y es muy dinámico que cambia que si uno lo piensa o sea las células en forma permanente se están despolarizando y repolarizándose es entender para en qué contexto me puede llegar a servir entonces estos casos son casos que nosotros atendemos habitualmente ¿sí? acá tenemos una señora que es un papá habitante de mujeres 47 años que ingresa en el paso operatorio una tiroidectomía total ¿sí? tenía un carcinoma para evitar de tiroides se operó se resecó ¿y qué pasa? muchas veces cuando se operan de la tiroides se toca o también se reseca lo de las convulsiones es por justamente un estado digamos de hiponatremia severa es un poco medio complejo explicarlo es por la despolarización constante de la membrana ¿no? sí es como un reflejo después que queda con eso pero no es exactamente por eso es como multifactorial y otras cosas también antes se dice puede que sea que los canales se salvan correctamente puede ser o sea como posibilidades hay un montón de posibilidades mi idea para no ahondar en la cuestión muy técnica de estos casos pero sí poner a modo de ejemplo que estas cosas nos van a empezar que uno tiene que empezar a pensar a la persona en los casos a los pacientes que atiendan desde la fisiología a ver se fue victoria o boleta bueno esta paciente que yo le mostraba recién que pasa la operación de tiroides y a las 6 horas 7 horas empieza con sensación que se le duerme la mano la lengua se empieza a poner empieza a sentir como que el músculo más duro como una contracción muscular una tetanio y también aparece una arritmia que se llama fibrilación auricular cuando uno le hace el control el calcio iónico que es el calcio que nosotros medimos actualmente cuyos valores normales de 4,480 estaban 2,5 o sea estaba muy bajito ¿qué pasó para entender lo que le pasó a esto? si ustedes leen el Gaiton que también te explica esta parte que es interesante es que cuando cae el calcio en el plasma aumenta la permeabilidad de los canales de sodio entonces ¿qué pasa? el paciente empieza sobre todo a nivel cardíaco y a nivel músculo esquelético empieza despolarizarse digamos el músculo en forma digamos automática por este cuadro entonces este cuadro se resuelve obviamente portándole calcio ¿sí? no es mi intención marearlo demasiado con esto sí dejarles como la la inquietud que este que todo esto que estamos analizando y viendo tiene toda una una evaluación que uno tiene que entender para después saber qué es lo que le pasa al paciente es fundamental esto repito esto si quieren porque me parece que había quedado medio bien en el aire ah volviste listo no te preocupes le comenté a los chicos los casos clínicos sin así normas generales como para que sepan que lo que estamos analizando y estudiando tiene un correlato clínico y es muy importante entender esto para después analizar qué le pasa al paciente hay un montón de otros factores y cosas que realmente no quiero dar pero la idea no era andar demasiado en los casos pero sí mostrarle que esto ¿dónde lo veo en la práctica? lo podemos ver en esos tres casos que le puse y un montón de cosas más te dejo Fede para que sigas ¿hay alguna duda? vale, gracias no, por favor bueno vamos a ver si por fin puedo terminar de dar esto bueno a ver vuelvo a a retomar fíjense en el punto ¿sí? nos habla principalmente de los peps y los pips ¿sí? potenciales y todo posináptico y potencial excitatorio posináptico en este caso tenemos un peps y un pips ¿bien? en el peps lo que va a pasar es si nosotros vemos este gráfico es el potencial de acción del nervio ¿sí? que sería el presináptico ¿bien? entonces se produce un potencial de acción que este es el que viaja a largo de esta exción ¿sí? acá lo que se va a liberar son los nervios transmisores ¿sí? que dijimos que se iban a ir a unir a los receptores que están en la membrana posináptica ¿bien? se unen ¿sí? y la función de este receptor en el caso del peps va a ser darle paso al dión sodio ¿bien? va a entrar el dión sodio en este neurotransmisor se une a cada uno de los receptores ¿sí? ingresa sodio y ese ingreso de sodio no va a ser tan masivo ¿sí? como lo es cuando se activan los canales de sodio dependientes de voltaje entonces eso esos canales de sodio que se van abriendo que son dependientes de ligando ¿bien? van a ir generando los peps ¿sí? esos potenciales generadores una vez que la suma de esos peps alcanzan el umbral ¿sí? se va a producir la despolarización y esa despolarización va a activar a los canales de sodio voltaje dependientes que están a lo largo de toda la membrana posináptica entonces se genera un potencial de acción ¿bien? eso es un estímulo excitador ahora fíjense en el estímulo inhibidor pasa lo mismo hay un potencial de acción de la neurona ¿sí? de la neurona presináptica esto llega hasta el botón terminal se unen las vesículas a la membrana interna del botón terminal o del botón presináptico y se liberan esos neurotransmisores ahora esos neurotransmisores se vuelven a unir a estos receptores ¿sí? y en este caso ese receptor ¿sí? la función que tiene va a ser dejar ingresar al cloro el cloro tiene carga negativa por ende lo que va a hacer es hiperpolarizar a la célula por ende el PIPS ¿sí? el potencial inhibitorio posináptico va a hiperpolarizar a la célula por ende la respuesta va a ser una inhibición o sea no va a haber una generación de un potencial de acción sino que esta célula se va a inhibir o se va a hiperpolarizar ¿sí? por ende no hay ninguna respuesta ¿sí? esa es la diferencia principal entre los PEPS y los PIPS unos son excitatorios y otros son inhibitorios y la función ¿sí? de excitar o de inhibir no va a depender del neurotransmisor sino que va a depender del receptor que lo esté esperando en la membrana posináptica ¿sí? fíjense acá acá hay dos tipos este de 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 receptores los ionotrópicos ¿sí? que se van a unir directamente a este receptor y como es ionotrópico ¿sí? justamente la palabra dice que deja pasar a un ion ¿sí? a un ion X en este caso el sodio ahora los metabotrópicos ¿sí? fíjense que este neurotransmisor se une a un receptor pero este receptor está acoplado a una proteína G esta proteína G se rompe ¿sí? y una parte de ella ya sea excitatoria o inhibitoria una parte del del complejo de la de la proteína G se va a unir a un canal ¿sí? que este canal puede ser excitatorio o un canal inhibitorio porque deja entrar el cloro ¿sí? y ahí empieza a desencadenar una respuesta ¿sí? entonces la acción puede ser directamente sobre el canal si es ionotrópico o indirectamente a través de un receptor que está acoplado a un complejo de proteína G ¿sí? ¿me explicó? fíjense que de las dos maneras pueden ser PEPs o PIPs sea un receptor ionotrópico o sea un receptor metabotrópico ¿sí? ¿se entiende eso? perfecto perfecto y por último si el internet nos deja fíjense acá le dan una serie de sucesos o de fenómenos donde ustedes tienen que identificar si cada registro pertenece a una facilitación presináptica a una sumación espacial a una sumación temporal o a una inhibición presináptica ¿sí? vamos a analizar este caso por caso ¿bien? fíjense en la primera tenemos una neurona ¿sí? que recibe estímulos de A B e inhibitorios de C ¿sí? porque fíjense que el A es un PEPS el B es un PEPS y el C es un PIPS ¿sí? toma registro y lo coloca en este gráfico que está acá ¿sí? ¿me siguen? vos me siguen ¿no? bien fíjense el primer estímulo de A el primer estímulo de A es un estímulo subumbral ¿sí? es decir que no llega a generar o no llega al al umbral para producir un potencial de acción el segundo estímulo de A ¿sí? es menor o igual pero tampoco llega a generar un potencial de acción y si volvemos unas diapositivas atrás ¿yo qué les dije? que el estímulo ¿sí? depende de la intensidad y de la duración ¿bien? entonces ¿qué pasa acá? fíjense que el estímulo se aplica seguido ¿sí? fíjense que un estímulo si es individual es de baja intensidad pero si yo lo sumo a estos dos estímulos de forma rápida alcanzan el umbral y generan una despolarización ¿sí? consiguientemente un potencial de acción ¿bien? ¿se entiende? entonces en este caso tendríamos que es una sumación temporal ¿por qué? porque se suma este estímulo principalmente en tiempo ¿sí? ¿se entiende eso? ¿sí? bien espero que sí en el segundo vamos a ver que tenemos un estímulo A un estímulo B y un estímulo C el estímulo A y B son excitatorios el estímulo C es inhibitorio ¿sí? otra vez estímulo solo A no llega al umbral estímulo solo B no llega al umbral ¿sí? hay una inhibición por parte de C ¿sí? lo cual me genera que caiga un poquito el potencial de reposo pero pero fíjense que en este caso se suman ¿sí? espacialmente los estímulos de A y B ¿sí? al sumarse estos dos estímulos en tiempo y en duración van a generar que juntos los dos estímulos juntos porque la unión hace la fuerza en este caso va a llegar al umbral y va a generar ese potencial de acción esa espiga despolarizante ¿bien? ¿se entiende? ¿se entendió? bien entonces en este caso tendremos sumación temporal en el primero sumación espacial en el segundo en el tercero disculpe no entiendo la diferencia entre el temporal y el espacial el espacial se le suma ¿cómo? no que yo tampoco entendí bien la diferencia entre ambos la sumación temporal se hace en una misma zona porque puede llegar a descargar más rápidamente la neurotransmisión y en la parte espacial se suman distintas sinapsis de distintas partes de las células por eso una es temporal que se hace más corto en tiempo y la otra es espacial porque se puede sumar de distintas zonas o sea puede ser un mismo estímulo que se aplique en distintas zonas de las células por eso por eso abajo los ejemplos dice AA y en el otro ABC o no claro exactamente fíjense que en este dice A más B o sea se suma el estímulo A más el estímulo B porque son los mismos estímulos que se están aplicando ¿sí? por eso se suman y por eso llegan a generarse por la selección bien bien perfecto fíjense en el tercer caso en el tercer caso vemos que tenemos un estímulo D un estímulo C y una neurona E que está sobre esta neurona C bien si esto lo agrandamos vamos a ver que C y E están juntos C y E están juntos ¿sí? pasemos esto acá estímulo de C no llega a alumbrar estímulo de D no llega a alumbrar el estímulo de E es indistinto pero pero acá ¿sí? fíjense que el estímulo de C más E genera un potencial de acción ¿por qué? porque en este caso esta neurona presináptica ¿sí? esta neurona presináptica que sería la E ayuda ¿sí? a liberar mayor cantidad de neurotransmisores a la célula C ¿sí? ¿por qué? porque desde la célula perdón desde la desde la neurona presináptica E ¿sí? van a liberar neurotransmisores que se van a unir a la célula presináptica y van a generar que una actuación de los canales de calcio dependientes de voltaje ¿sí? y el calcio lo que va a hacer es ingresar en mayor cantidad hacia el terminal presináptico ¿sí? para que haya mayor liberación de neurotransmisores ¿sí? entonces si nosotros vemos a la neurona presináptica E está facilitando ¿sí? la liberación de neurotransmisores por parte de la célula presináptica C entonces esta cantidad de neurotransmisores no va a ser la misma que esta cantidad si yo tengo más cantidad de neurotransmisores voy a generar en la neurona posináptica mayor unión de estos neurotransmisores a los receptores por lo tanto van a generar más entrada de por ejemplo de sodio lo cual me va a generar la despolarización ¿sí? por eso en este caso la célula o la neurona presináptica E está ayudando a que la célula presináptica o la neurona presináptica C libere mayor cantidad de neurotransmisores y así se genera un potencial de acción ¿bien? ¿se entiende? Sí, profesor se entiende bien bien genial perfecto ahora en el último en el último caso es al revés ¿sí? en este caso fíjense F F solo el estímulo F no puede llegar al umbral el estímulo G tampoco puede llegar al umbral pero si yo sumo el estímulo F más G llego a despolarizar ¿bien? pero pero fíjense en esta parte en esta gran parte no hay un potencial de acción ¿por qué? porque si yo me pongo a ver y analizar el gráfico de por qué no hay un potencial de acción acá vamos a ver que esta neurona presináptica está inhibiendo la liberación de neurotransmisores ¿sí? ¿y cómo lo hace? inactivando los canales de calcio voltaje dependientes ¿sí? si no hay entrada de calcio por ende no va a haber liberación de neurotransmisores por parte de las vesículas hacia la hendidura presináptica por ende no va a haber no va a haber receptores perdón no va a haber neurotransmisores para los receptores que están en la membrana presináptica por ende no se va a generar un potencial de acción ¿sí? entonces tenemos una facilitación presináptica que nos ayuda a generar una despolarización o un potencial de acción y una inhibición presináptica ¿sí? que nos ayuda a inhibir un estímulo por ejemplo el dolor ¿sí? la modulación o una parte de la modulación del dolor que se da a nivel de la modula final ¿sí? actúan inhibiciones presinápticas para que ese dolor no sea tan fuerte digamos ¿sí? para que no se sienta tanto ese dolor ¿sí? es uno de los de los ejemplos más más clans ¿sí? de inhibición presináptica ¿se entiende esto? chicos ¿sí? bien claro el f más g sería una sumación espacial también exactamente muy bien bien ahora ¿hay alguna parte del trabajo práctico que no se entendió? ¿hay alguna parte del práctico que no se entendió o se entendió todo el trabajo práctico? buenísimo genial sí pero pues se entendió bastante bien bien buenísimo bien recuerden por ahí me quedó algo en la cabeza que habían hablado de la bomba de sodio potasio la bomba de sodio potasio no actúa solamente en la hiperpolarización ¿no? está actuando constantemente ¿sí? bien Mati ¿querés decir algo más? no 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 eso justamente que uno de los chicos preguntó eso y en realidad está actuando en forma permanente se hace más notable la acción durante la hiperpolarización pero actúa siempre es la que mantiene los gradientes habituales de potasio y sodio en las relaciones intra y extracelular sin la bomba de sodio no podemos vivir suerte de pedazo exactamente exactamente sí actúa regulando las concentraciones de sodio y de sodio exactamente era lo que decíamos bien chicos les pido mil disculpas por la conexión de internet prometo para la próxima mejorarla o matar al técnico pagar la cuenta de internet para la próxima sí bueno si no hay preguntas nos vemos creo que el jueves que viene si mal no me equivoco Mati mil gracias por los aportes no y yo también un cu y gracias por la paciencia a todos y mil disculpas por los los inconvenientes técnicos pero bueno a veces se nos escapan de la mano uno con la mejor intención pero bueno sí un gusto y ya no en algún momento nos veremos personalmente más adelante ojalá Dios quiere dale listo chau chicos un placer chau